¿Cómo armo mi nueva cocina? ¿Qué me compro? ¿Vale la pena comprar un coso de estos? En este episodio te voy a enseñar a equipar tu primera cocina. Bienvenidos y bienvenidas a Manual de Supervivencia, la serie en la cual voy a dar todo lo que tienen que saber los que se enfrentan por primera vez a una cocina. O sea, los que se acaban de mudar, los que se acaban de independizar o los que se independizaron hace un montón y su cocina es un desastre. Les voy a explicar todo. En este primer episodio les voy a enseñar cómo armar su primera cocina depende del presupuesto que tengan. Kit número 1, Kit Britney 2007. Tipo, estás acabado o acabada, no tenés un mango, te gastaste todo lo que tenías en el colchón y en la heladera y prácticamente no podés gastar. Te voy a decir cuáles son las 10 cosas fundamentales que tenés que comprar sí o sí para equipar tu cocina. Kit número 2, Kit Taylor Swift. Tipo, tenés un poquito más de plata para gastar, pero tampoco para tanto. Vamos a agregar algunas cosas al kit número 1 y vas a tener una cocina un poquito más equipada. Kit número 3, Paris Hilton. Sigue siendo un kit muy básico. No les voy a recomendar cosas carísimas, pero tenés un poco más de presupuesto, te podés mover un poquito más, podés comprar más cosas. No se pierdan al final el show del fracaso con todos los pifies de la gente. Presten atención, tomen nota de todo lo que quieran. Les dejo igual un descargable gratuito hermoso con toda la lista para que puedan tener los tres kits. Comenzamos ya. Sartenes. La primera sartén que te compras que sea la intermedia, el tamaño intermedio. Ni muy grande ni muy chica, te va a servir de plancha, de tostadora, te va a servir de todo. Supongo que si es tu primera cocina, te vas a comprar una sartén baratísima. Bueno, trata de que aunque sea barata, tenga antiadherente, porque te va a ahorrar un par de disgustos y son las primeras veces que cocinás, te va a ser mucho más fácil cocinar en una sartén con antiadherente que en otras. Cacharrito multiuso. Imprescindible para hacer un huevo duro, para una salsita solo para vos, para un arroz incluso. Acá te entra una porción de arroz para vos perfectamente. Cacharrito. Abrelatas. Tema abrelatas. Indispensable. Algunas latas vienen con esto, con abre fácil, le decimos en Argentina. Otras no vienen con abre fácil. Tenés siempre un pelapapas porque un día vas a agarrar y vas a querer abrir una lata con un cuchillo, vas a terminar en la guardia y peor, vas a romper el cuchillo. Paulina, tenés en la mano Productos Día, Santo Patronio, los que se acaban de mudar y sponsor oficial de esta serie. Nada que ver, chicos. Cállense. Le mando un besito. A la gente de día, bienvenidos y gracias. Cuchillo del chef. Conviene mucho invertir en un buen cuchillo. Si tenés un mango, mira, no pongas internet, pero comprate un buen cuchillo. Es lo único que te pido que inviertas en este primer kit. Cuchillo del chef. Te compras este. Se llama cuchillo del chef. Lo pedís así y cómprate lo bueno. Te va a durar un montón. Vale la pena. Va a ser más placentero cocinar. Un buen cuchillo es todo lo que alguien puede desear para su cocina. Fuentes pizeras. Compralas más o menos buenas porque las que son malas se te hacen pelota en tres usos. En esta fuente vas a poder hacer pizza, vas a poder hacer verduras al horno, vas a poder hacer una tarta, vas a poder hacer un montón de cosas. De todas maneras, la mayoría de los hornos ya vienen con una fuente. Entonces, si la querés evitar, no pasa nada. Pero si la querés comprar, son súper económicas. Antes de hablar de ollas, hice un ebook, un bello ebook, que se llama Manual de Supervivencia, tu guía para tu primera cocina. Es hermoso. ¿No saben lo que me hubiera gustado a mí tener este ebook? Sí, antes de mudarme, les juro, es salvador. Tiene todo lo que vamos a hablar acá, más recetas súper sencillas, cosas re básicas. La guía fundamental para enfrentarte a tu primera cocina. Es hermoso, estoy re contenta. Se viene, o ya hay, dependiendo de cuándo estés mirando este video, un curso online para aprender, tipo, lo básico para tu primera cocina en 15 días, aprender a cocinar como tres cosas básicas. Les dejo link abajo, link arriba, ebook, vayan a verlo, es económico, está buenísimo y les juro que les va a servir un montón. Una olla mediana, además está decir que sí, se la podés pedir a tu mamá, mejor, ¿no? Pero este es el tamaño de la primera olla que te tenés que comprar. No es enorme, no hace falta, no es chiquitita, podés hacer una pasta para tres, cuatro personas más o menos, podés hacer salsas, podés hacer guisos, cuando haces pasta, la pasta la hervís acá y la salsa la haces en la satén mediana. Quiero hacer una aclaración respecto a las ollas. Las ollas con las que ustedes me ven cocinar son ollas carísimas, chicos. Yo creo que en este momento no estamos para eso, o sea, ubíquense, se está mudando. Compren una olla normalita que tenga antiadherente. Si tienen que invertir en algo, me invierten en el cuchillo, ¿ok? Porque cortar con un cuchillo malo es mucho peor que cocinar con una olla mala. Cuando tengan plata, cuando no sé qué, cuando triunfen en la vida y cuando te recibas, vas y te compras una buena olla. Es fumadera, imprescindible si haces papas fritas o fritos así. Si no solés hacer eso, la dejás para el kit número 2. Pero si no, es imprescindible porque no podés sacar con tenedor una papa frita. Comprate esta espátula. Te va a servir como para, no sé, servir un huevo frito, levantar cosas. Está muy bien. Comprate este tipo de espátula. Este destapador no te lo compres. Este es el que yo tengo porque yo ya pasé la etapa del kit 1. Pero en el kit 1 te tenés que comprar este que te estoy poniendo acá en la imagen que es el que tiene para destapar corcho y para destapar chapita. ¿Entendés? Hacier las dos cosas con el mismo aparatito. Seguro tu mamá o alguien tiene uno de más y te lo puede dar. Que quede súper claro, de este kit, kit Britney 2007, estás acabado. Todo lo que puedas garronear de amigos, de la tía, de mamá, todo lo que puedas garronear se garronea. Una cosita, si te interesa esta bellísima serie que son 8 capítulos que salen todos los miércoles durante marzo y abril, suscríbete a este canal abajo, hay un botón rojo, aprieta, aprieta la campanita para que te avise cuando saco un nuevo video. No saben todo lo que tenemos, la compra básica, recetas súper rápidas, cosas súper económicas. Les va a encantar esta serie, estoy muy contenta. Tabla, comprate una tabla. Cuidadito si te compras una sola, acordate siempre que no podés picar carne y verduras en la misma tabla. Entonces, si ese día la usaste para carne, pica la verdura en un plato. Si te podés comprar más de una tabla, mejor. De plástico, según bromatología, es mejor que de madera. Eso. No vamos a hablar de productos de limpieza, pero les voy a decir que en este kit se compren dos trapos, dos repasadores y se compren dos o tres rejillas de los trapos para usar húmedos. Bueno, tengan eso, es importante. Ténganlos, reemplacenlos, límpienlos, que no quede con vida propia. No te podés mudar sin cubiertos, seis, 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 y de estas dos cucharitas la más grande, la chiquitita no la usa nadie. Entonces, seis, 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 veinticuatro cubiertos. Hay sets que te venden todos juntos, que son económicos. Trata de que el cuchillo que compres tenga un poco de serruchito, así te sirve para carne y para todo. Vasos, busca vasos versátiles. Te compras cuatro o seis vasos que sean, mirá, acá podés tomar birra, tú podés tomar agua, hasta incluso podés tomar un vasito de vino, vasos versátiles que no sean ni muy chiquititos ni esos grandes, hermosos de revista decoración pero que después para el día a día en la casa son incómodos. Tazas, te compras una taza para vos, una taza así de tamaño medio. Tenés pareja, pensás desayunar con alguien, te compras dos tazas, no más. Tappers, un tupper chiquito, un tupper mediano, un poquito más grande que este. No te compres uno así gigante porque no lo vas a usar nunca en la vida. Platos, préstame atención acá. te vas a comprar cuatro o seis platos playos. Los vas a usar obviamente no solo para comer sino, no sé, para poner flor, de todo vas a usar platos playos. Los platos actuales, los platos modernos son gigantes y te hacen comer porciones gigantes. Casualmente, los más económicos a veces son un poco más pequeños. Esto mide más o menos 15-16 centímetros. Es importante el tamaño del plato en la porción que comas. Si tenés un plato más grande vas a comer mucho más de lo que necesitas. ¡Qué tip que te tiró Paulina, bebé! ¡Qué tip que te tiró, eh! Te estoy haciendo ahorrar gimnasio. Cuatro de estos, seis como mucho. Este kit no tiene platos hondos. ¿Por qué? Porque me pareció mucho más útil que te compres dos de estos bowls y además de para tomar la sopa o para comer un guiso lo podés usar para hacer una pequeña ensaladita para uno solo, para comer un postre. Te va a servir mucho más que si tenés un plato hondo. Kit número dos, el kit Taylor Swift. Vamos mejorando. En el segundo kit compramos la sartén chiquitita, la más chiquitita, o sea, a la mediana que teníamos le agregamos la más chiquitita. Te va a servir para hacer salteaditos chiquititos para uno solo, para hacer huevo frito, etcétera, etcétera, etcétera. Fuente de horno con un poquito de profundidad. Mirá el tamaño, no es gigante, chiquitita, ¿ok? Acá vas a poder hacer un pastel de papas, una lasaña, una tarta incluso, chiquitita, fuente de horno profunda. Vamos a seguir completando ollas. Tenés dos opciones acá. Una es comprarte esta, que es de un tamaño bastante similar a la de la anterior, pero es más alta. La otra es comprarte esta, que es grande. Yo opto por esta. La vas a usar muchísimo más que esta. La podés usar para la pasta, por ejemplo, porque es alta, te va a tener más capacidad y haces la salsa en la olla mediana que te compraste en el kit anterior. Mirá cómo te voy armando. Pelapapas. Está hecho pelota, sí, pero sigue teniendo filo. Para mí es fundamental el pelapapas. Yo no me mudo sin pelapapas, pero si en el primero estás acabado, nada, pelá la papa con el cuchillo y este te lo comprás en el segundo. Un colador chiquitito porque estás cansado de colar la pasta con la tapa de la olla que se te caigan los fideos al fregadero. Rayador. Este es el rayador más económico. Está bien, pero si te podés comprar uno de los que apoyan o de los que son cuadraditos y quedan así parados, mejor, porque con este estás teniendo no sé qué, ta, 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 y bueno, es más incómodo, pero es más barato. Venías sirviendo la sopa con una cuchara impresentable de tomarla. Ahora te compras un cucharón. Agregás una tabla, o sea, tenías una, agregás otra, ya tenés dos, ya tenés menos probabilidad de morir. Mira, vienen en colores, decís, bueno, esta la uso siempre para la carne y te lo recuerda el color y esta para los vegetales. Qué original, Paulina, rojo para la carne, verde para los vegetales, qué bien. Comprate un pizza puré, pero no te compres este. ¿Ves este que es de metal? Bueno, si tenés una sartén o una olla antiadherente, este te la va a romper. Comprate, no hay acá, pero comprate de los que son de este material, así de plástico, entonces eso ahí le das tranquilo a la olla en la que tengas las papas y no se te rompe. Yo en casa tengo este aplasta puré que ya sabemos que es polémico, que a ustedes los pone nerviosos. Me importa que sea de este material, ¿sí? Porque no les va a lastimar las ollas. Qué trucazo. Vasito medidor, podés hacer cosas midiendo con tazas, pero este, nada, que tiene acá todas las cositas, es súper económico, te va a servir un montón, lo vas a usar un montón y si no, lo usás de jarra. ¡Restrucho! Cuchillo pelador. ¿Vos sabés lo que es pelar algo con esto? No podés. Si podés comprarte estos dos en el primer kit, cómprate estos dos. Si no, te compras primero el otro, te jodés, pelás con uno de estos de serruchito y en el segundo te compras este. Lo vas a usar un montón, se usa para trabajitos de más precisión. Cuchillo pelador, así se llama, así se pide, lo vas a querer, vas a tener como una nueva relación. Ah, re exagerada. Ensaladeras, cuencos, no muy grandes, ¿ok? Varios. Podés no comprar de plástico que me molesta. Dos tazas más, o sea, las dos que tenías agregás dos tazas más. Pinta el poliamor, desayunamos todos juntos, tenemos tazas. Tappers, repetís lo del kit anterior, o sea, te compras uno más chiquitito, uno más medianito. Chiquititos y medianos, no hacen falta los gigantes. Primer electrodoméstico, la vas a amar es lo todo. El batidor de mano, mini pimer, mixer, como le digas, con esto haces licuado, con esto haces sopa, crema, todo. El primer electrodoméstico sí o sí tiene que ser este, no permitas otra cosa. Paris Hilton dentro de tu casta, que es la casta de gente que se está independizando, que de por sí nunca tienen plata. En el tercer kit te vas a comprar la sartén más grande, ¿sí? Tres tamaños, con ese completaste. Tenés una chiquita, una mediana y una más grande para hacer salsas, arroces, tipo paella, arroces secos, te va a servir. No da en el kit Paris Hilton hacer el churrasco en una sartén. O sea, te compras una plancha. Paris Hilton tiene una plancha y ahora vos también. Un bol grande que te sirva para repostería, pero también ponele, se puede llevar una ensalada acá, obvio mamu que se puede llevar una ensalada al asado. Un bol grande. Moldes de repostería, un molde de budín y un molde de bizcochuelo de tamaño medio, más o menos 18. Esta, chiquitita. Completás las ollas para abajo, ¿entendés? No te compras una gigante, te compras esta, la vas a usar un montón. Amor total por estas ollitas chiquitas, las uso muchísimo. Y eso que en casa somos cuatro, pero las uso un montón, de verdad. ¿Vos te crees que Paris Hilton tome el vino acá? Te compras copas, te compras seis copas lindas, copadas, para tomar vino. Una espátula, una espátula de estas, se cagan de risa, pero son re útiles como para cuando tenés que sacar algo, ta, 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 no te quedan restos. Es súper útil tener una de estas espátulas así de silicona. Son económicas, cómpratela. Kit número tres, ¿tenés ganas de comprarte el tupper gigante? Comprate el juego de tuppers. Comprate esos que vienen cinco o seis. De verdad, vigila que la mayoría no sean grandes, que la mayoría sean medianos y chiquitos porque son los que más vas a usar. Los que tienen este tipo de tapitas, sí, son más caros, pero son mucho mejores y los que son de vidrio son el sueño de todos. Pero ni yo me los compro. Chicos, son incomprables, son carísimos. Batidor de globo para repostería de verdad es fundamental. Esto hace que entre aire mientras batís. Te va a servir un montón, por ejemplo, para una salsa blanca, para cositas que no crees que te queden con grumos. Esto es fundamental. Me agregás otra tabla porque una la usás para vegetales, otra para pescado, otra para carne. Más tablas. Siempre hay que tener muchas tablas y limpiarlas muy bien. Palo de amasar. Un colador de estos de este tamaño, chiquitito así, ese es útil para exprimir limón, para tamizar, es útil. Quienes siguen este canal saben perfectamente que yo no encuentro mi colador, que es bastante posible que mis hijos lo tengan entre sus juguetes. No encuentro colador. Ustedes saben, un colador chiquitito. Balanza. Cortala con ese vaso batidor insoportable. Vas a hacer repostería, cómprate una balancita. No saben cómo uso yo la balanza. De verdad, cómprense una balancita, son re baratas. Si no haces repostería, creo que no es tan necesaria, pero como en este kit incluimos varias cosas de repostería, balanza. Aunque no lo creas, vas a usar un montón el cuchillo de pan. Yo lo descubrí hace poco. Bueno, relativamente poco. Está bien tener un cuchillo de pan. Entonces, si ya tenés los otros dos, el siguiente que te compras es el de pan. No inviertas en el cuchillo de queso duro. Dejate joder. Cucharas. Cómprate cucharas. Viste, es horrible el teflón con... Cucharas de estas, así, de madera. Esta nunca en la vida la usaste, ¿entendés? Nunca la vas a usar. Es incómodo esto. Uno usa esto. Trucho, dos mangos, vale en el chino, pero esta que es divina de una feria de no sé cuánto, no la vas a usar. Cómprate estas cucharas, tres o cuatro, varias, como para tener ahí al lado y agarrar y revolver. Estas también están muy bien, las que son de este material, perfecto. Electrodomésticos. Licuadora o batidora o procesadora. Elegí. Si te haces muchos jugos y estás cansado de hacerlo con la mini Pimer, que es lo primero que tenés que comprar, te compras una licuadora. Si soles hacer repostería, te compras una batidora de manos, son súper útiles. Si soles hacer como yo, pez, todos, cosas así, te compras una de estas, una de estas procesadoras chiquitas. No te compres una maquina gigante, esta de chun, 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 lo haces así y te haces eso, pez, tomateca de maní, un montón de cosas. Otro electrodoméstico imprescindible si tomás mate o si tomás mucho té, la pava eléctrica. La pava eléctrica casi que te la pondría en el kit Taylor Swift, en el anterior, está muy bien poder calentar agua sin tener que prender la cocina. Comprate un buen rallador, cómprate uno bueno. Te lo juro, no hace mucho que lo tengo, no es que hace mil años que sé que está bueno tener esto. Rallar es una cosa horrible, horrible, en cualquier circunstancia de la vida. Tener un rallador bueno hace que ese momento horrible sea un poco menos horrible. En la intro te mostré esto, que es un rallador que le metes como el coso ahí, ralla. No te lo compres. Te voy a decir algo, todo lo que está por fuera de estos tres kits es al pedo. No te compres, boludez, no vayas a lo... Ay, qué lindo, barato, mirá, las cositas con cara de gatito. Te lo pido por favor, te lo pido por Dios y la Virgen. Comprate mi ebook. Pregunta, ¿creen que me olvidé de algo? Díganme en los comentarios, ¿qué compras, qué pasarían de un kit a otro? ¿Vieron? Porque las necesidades son diferentes. ¿Qué creen que me olvidé, que no nombraste y esto se necesita si o si o para mí es fundamental? Cuéntame en comentarios. Que les parezco. Bienvenidos al show del fracaso. Basado en historias reales. Mi hermano una vez se quedó sin puré de tomate, hizo el guiso con ketchup. Me pasé de sal en una salsa a base de crema y le eché azúcar para compensar. Incomible. Lo aclara. Perdón, pensé que iba a estar buenísima. Hice mi primera tortilla de papas. No sabía que las patatas se cocinaban primero. ¡Ay, qué asco! Puse palta en una tarta de jamón y queso. Me quedó amarga. Me quedé dormida mientras esperaba que se hiciera el arroz. Me despertó el olor a quemado. Menos mal que no te moriste. Y hasta ahí. Acordate que tenés el descargable con toda esta lista. Descargable gratis. Ahí tiene el link. Acordate de suscribirte al canal si te interesa. Esta serie es hermosa. Son ocho capítulos. Sale todos los miércoles. Capítulo que viene escenas que se hacen literalmente en 15 minutos. En tiempo real las hago. Si tenés ganas anda a mirar mi ebook si te acabas de mudar si te estás por mudar si te mudaste y sos un desastre te va a salvar la vida. Te lo juro está buenísimo. Lo amo. Es mi ebook favorito. Y no te vayas. Andate a ver este video que hicimos con el demente hace un montón pero que es un meal prep para la gente que vive sola. A ver si te sirve.